Y hermana, ¿te te das cuenta que esa chica está teniendo piedra a alguien? Sí, hermana, yo creo que es el duende porque no se quiere hacer responsable. Guau, vamos a ayudar, no la hay que traer. Amiga, ¿quién está tirando piedra? Al duende porque no se quiere hacer responsable de su hijo y ahora me dejó sola y abandonada. Mira, ¿se se dio cuenta que por ahí está pasando la bruja que pasa todos los días por este cementerio? Sí, mijito, y dejó una botella ahí. Vamos a ver, tía. Mira, mira que dentro de esta botella aparece una persona que está pidiendo ayuda. Sí, mijito, hay una persona que está ahí. El maestra sabe que esa es la casa de Mario Bro. Uy, hermanastra, ese es el juego favorito de mi infancia. Sí, hermanastra, vamos a ver lo más de cierta. El maestra, mira, la bruja está entrado a la casa de Mario Bro. Mario Bro baja. Sí, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Quién se dio cuenta que esa es la casa de Winnie Pooh? Sí, vamos a tener un poquito de miel. Vamos, tía, vamos a Winnie Pooh. ¡Winnie Pooh! ¡Mire, tía, que Winnie Pooh le está abriendo la puerta de su casa! Sí, así se dio cuenta que en ese cementerio un atoú está abierto y alguien está saliendo de ahí. Sí, mijito, y parece que es un hombre rojo. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Rezar, mijita, rezar. Amiga, ¿te diste cuenta de lo que esa señora está intentando hacerle a esa niña? Uy, sí, es mi prima. Pero vamos a ayudarla. ¡Va! Señora, ¿qué le hizo a la niña? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo acabé de esconder! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú crees que ese monstruo verde se nos va a acercar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Hol, qué pasa? Es algo que se me está burlando porque tengo pelo. ¡Esperma, no te le ríes a Hol! ¡Yo me he chido la boca con pelo! ¡Mejor me voy! ¿Tú crees que a Hol le queda muy bonito su cabello? Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está la casa de Arnold? ¿Qué? ¿Arnold, cabeza de balón? Sí, amiga, vamos a conocerlo. ¡Arnold! ¡Arnold! Mira, amiga, que nos está saludando. Tía, escucho esas risas macabras. ¿Macabras? Sí, mi hijita, parece que me voy a ir de ese parque. Es verdad. Tía, escuchándolo bien, yo creo que esas risas macabras vienen de ese tobogán. Vaya fea. Uy, mi hijita, yo tengo miedo, pero voy a ir. Voy, voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí vive el duende? ¿Y cómo es el duende? Es una cosa chiquitita que me daba mucho miedo. ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Tú crees que Hol pudo rescatar a ese duende que estaba perdido? La señora que coge niñas ajenas. Amiga, ¿sí te diste cuenta de lo que está haciendo ese señor? Uy, sí, amiga, está con dos bebés que no es de ella. Es verdad, amiga, vamos a buscar a la mamá. Señora, ¿quién es esa niña? Es mi hija. Ahí viene la mamá. ¿Tú crees que llegó la verdadera mamá?